Cuando me fui de Santiago todos mis sueños cargué y con ellos lagrimeando mis deseos devolver repechando mi destino de guitarrero y cantor se quedó con mis amigos y en mi pago el corazón Recuerdo que Maño Luna siempre me sabía decir no hay haber gente más criolla que la del 8 de abril potrero de los Taboada, ese es mi barrio señor santiagueño y casi nada, no hay otro para lo mejor Juega Mitre los domingos y entre cañías de pescar riñas de gallo y tabiadas unos vienen y otros van Como saben comer bagres de esos chancos por allá me decían los dos Carlos Saavedra y Carabajal Ahí va por el Mishquimayo y el Bordón la procesión y tras de una chipaquera el sueño de un pescador potrero de los Taboada, ese es mi barrio señor santiagueño y casi nada, no hay otro para lo mejor